Un rey que no protege a su pueblo no puede ser llamado rey, decía el titán de ataque Eren Kruger a su heredero, Grisha Jaeger, antes de darle el poder. Esto al hablarle de su misión. La misión del titán de ataque sería robar al titán fundador. Cien años atrás, como en la historia de nuestro mundo, marcada por la dualidad del hombre, se habló acerca de héroes y villanos, los héroes, la familia Tibur y el martillo de guerra, y el gran villano, el rey Fritz. Carl Fritz había ideado el final de la gran guerra de los titanes apartándose de los ocho poderes. Siete quedarían bajo el control de Marley. A través de la conexión que existe entre todos los héroes, eliminaría sus recuerdos. Los únicos que sabrían la verdadera historia serían los Tibur y el rey Carl Fritz, cuya memoria se manifestaría en todos sus herederos, evitando que utilicen el poder del titán fundador. Los eldianos están unidos al titán fundador gracias al ancestro Ymir. La sangre real de ella corría en las venas del rey Carl Fritz, y utilizándola, manipuló el poder de los titanes para apartar a los otros ocho. Estarían apartados por una muralla hecha de colosales, pero unidos a través de una mentira de que la humanidad se había extinto más allá del muro de colosales. El titán de ataque no estaba de acuerdo con esta mentira, y durante cien años habitó en Marley. Habitó esperando el momento adecuado para quitarle el poder al rey, y así salvar a su pueblo. Sus ideales eran el de la libertad. Como el experimento de Schrödinger, las murallas cerradas representaban una posibilidad de que Eldia podría vivir o ser exterminada. Para el búho, Eren Kroger, los titanes colosales podrían utilizarse para cumplir una vieja amenaza, destruir el mundo. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Carl Fritz murió, pero siguió viviendo en la mente y en los ojos de sus herederos por más de cien años. Los hermanos Roth y Uri Reiss tenían el mismo deseo, utilizar al fundador de su padre y controlar a los titanes, liberar a los humanos. Cuando Uri se devoró al titán fundador heredándolo, Roth pudo ver en sus ojos que era la misma persona que su padre. Los deseos de Uri quedaron reprimidos. Las memorias de Carl Fritz dominaban ahora ese cuerpo. La gente de sangre real que aportaba este poder eran simples contenedores de la misma conciencia. En esta capilla de los reis es que ocurría esta herencia cada 13 años. Grisha Jäger había descubierto este lugar bastante tiempo antes de él ser el siguiente portador del poder de los titanes. Grisha, en su primera vida, había sacrificado a Zeke, su hijo con sangre real y portador del bestia, para esta labor. Sin embargo, no era el único padre que había condenado a varios hijos a través de este poder de los titanes. Roth Reiss, el hermano menor de Uri, había cometido el mismo error con Frida, la última portadora y descendiente de Carl Fritz en heredar su poder. Se devoró a su tío, Uri, quien había alcanzado esos 13 años de la maldición. Frida tenía los mismos ideales que Roth y Uri. Utilizar la coordenada y el poder de los titanes, pero nuevamente, al ver los ojos de su hija, volvió a ver a su padre. Volvió a ver esa mirada distante. Como dijo Kenny, el monstruo se encontraba ahí, en los ojos. Al mismo tiempo que Frida se convertía en la heredera del titán fundador, la última, Tom Xavier y su joven sucesor, a quien veía como un hijo, le hablaba acerca de la conexión que existía entre la sangre real y el titán fundador. No solo los nueve poderes formaron alguna vez al titán fundador de Ymir Fritz, sino que también, así como ellos formaban una sola cosa, todos los Eldianos estaban conectados al fundador. Y había un precedente para ello. Hace 600 años, el titán fundador, utilizando esta conexión, manipuló genéticamente a los Eldianos para que fuesen inmunes a cierta pandemia. Por lo tanto, Sieg y Tom Xavier no abandonarían los ideales de Grisha de que este niño, el niño prodigio, utilice alguna vez al titán fundador. Tom Xavier y Sieg Jaeger planearían así lo que se conocería como la eutanasia de Eldia. Utilizará al fundador y toda esta conexión para evitar que los Eldianos se reproduzcan, aunque ambos representando un poco sus propias historias personales. Sieg le decía a Tom Xavier que sería mejor no nacer. Él había perdido a padre y madre, ambos transformados en titanes y Grisha siendo ahora el titán de ataque, un cambiante. Tom Xavier, por su parte, había perdido esposa e hijos. Al averiguar que era un Eldiano, su esposa Marleyana asesinó también al pequeño. El titán bestia volvería a ver a este niño en Sieg Jaeger a su heredero. El titán bestia no era un titán de lucha, al menos no el de Tom Xavier, por lo que había dedicado toda su vida a descifrar el poder del titán fundador que estaba velado o censurado. Había sido exterminado de las memorias de la humanidad. Sieg, sin duda, tenía la clave para desbloquear este poder, la sangre real de su madre, Dana, quien ahora vagaba en la Isla Paraíso como un titán puro. Este se comprometía a hacer realidad la eutanasia. Dejamos el año 843 en el que ocurrió esta promesa y vamos al 844. Eren ha asesinado a los secuestradores de Mikasa Ackerman. Se han convertido en hermanos. Esta experiencia les ha marcado profundamente. Grisha, al ver a su hijo salvando a Mikasa, se ve a sí mismo también ese día en el que el búho Eren Kruger le escogió como su heredero. La historia no se ha repetido, pero ha pasado muy cerca. Este momento también involucra a Sieg porque Eren, al reencontrarse con la madre de él, Dana, en su forma titánica, utiliza el poder de la coordenada del fundador para cumplir una promesa, salvar a Mikasa. ¿Pero es acaso el destino una línea recta predeterminada desde el inicio? Es el año 844 en un universo alterno. En este universo, ni Eren utilizará la coordenada al poder del fundador, ni Mikasa despertará sus habilidades Ackerman, y tampoco será secuestrada por estas tres personas. Gracias a su padre es que ambos terminan conociéndose. El Dr. Jaeger estaba visitando a la madre de Mikasa porque ésta se encontraba embarazada. De lo primero que hablan ambos es a qué podría dedicarse el hermano de Mikasa. Se dice así porque podría ser un niño. Su madre y ella interpretan que será un varón. Eren le dice que será un excelente soldado, algo que él también quiere ser. Lo que nos interesa es conectar a Faye y Grisha Jaeger cuando niños con Eren y Mikasa. Ambos tienen esa misma relación de hermanos, con la que Grisha salió hacia la ciudad de Marley, condenando a su hermanita a un destino horrible. Acá son los secuestradores los que sufren ese destino. Faye fue devorada por los perros de uno de los oficiales de la seguridad pública. Y los lobos han evitado que los secuestradores lleguen a la cabaña de Mikasa, salvándola así de ese horrible destino. En el que la última del clan Azumabito fue asesinada por estos tratantes de blancas, quienes también intentaron hacer lo mismo con Mikasa. La naturaleza ha salvado a los descendientes del Shagun. Aunque también Kalfritz había dictado que se persiga a los Ackerman y Azumabito. Mikasa pertenecía a ambos clanes que el rey Kalfritz intentó exterminar después de crear las murallas, a los cuales no podía transformar en titanes ni borrarle los recuerdos. Aunque esta experiencia, como una sombra del otro universo que ya no fue, seguía manifestando esta relación entre ambos. Mikasa y Eren no serían hermanos, pero sí amigos y bastante cercanos, demostrando que su lazo era un lazo irrompible. Como te dije, los Ackerman están ligados al poder de los titanes, vienen del mismo árbol en común y también son el anticuerpo más fuerte para esta genética, ya que no pueden ser transformados como el resto de Eldianos, pero sí están intrínsecamente conectados a su poder, a su fuerza y habilidades sobrehumanas. También otro punto importante es que la bufanda ya no está literalmente, pero sigue existiendo. Ya que parte importante de leer al personaje de Mikasa es saber que el ancestro Ymir ve el mundo a través de sus ojos. Como sabes, Kalfritz y el fundador se han adueñado de ellos, siendo el viejo rey que se manifiesta. Por lo tanto, Mikasa, sin saberlo, es una manifestación de la propia Ymir Fritz, ya que ellos son los más cercanos al poder de los titanes. Eren en ambos universos conservaría algo importante, su deseo de unirse a la legión de reconocimiento y su deseo de enfrentar a los titanes viendo el mundo exterior, ya que según él, le han quitado ese mundo. El pequeño Eren, al descubrir que existía algo más allá de las murallas, comenzó a verse como un ave enjaulada, ideal que jamás abandonaría, a pesar de que no estaba destinado en este mundo a convertirse en uno de los nueve poderes titanes. Sin embargo, esto no es lo único que cambia. En este universo, ni Reiner ni Bertolt atacarán. Pero la legión sigue dando bastantes problemas con respecto a las disputas internas. Y también, Mikasa averiguará por qué Eren se mete en tantos problemas, ya que al escuchar cómo hablan de la legión como un desperdicio, a pesar de que en realidad en este universo no es tan necesaria, no se romperá el muro, pero Eren sigue manteniéndose firme con que el sacrificio de los que estuvieron antes debe de continuarse y respetarse. Es así como Mikasa entiende el deseo de Eren de convertirse en un soldado, algo que, como te dije, fue su primera plática con respecto a qué sería el hermano menor de Mikasa. Eren, de verdad, se metería en bastantes problemas con respecto a este ideal, separándose un poco de Mikasa, viéndose cada vez menos. Así, iría avanzando el embarazo de la madre de Mikasa. Y tampoco olvidemos que Historia estaba viviendo en el rancho de los reis mientras todo esto ocurría. Tenían la misma edad. Están en simultáneo. Solo que Mikasa era el reflejo de Ymir. Por cierto, en este mundo, la iglesia de los muros logró su cometido. Se selló la muralla María. Curiosamente, Eren, en este arco argumental de la insurrección, adquirirá el endurecimiento proveniente del titán blindado de Reiner, siendo él quien cubra ese orificio. La situación en la que Eren le da la bufanda es diferente. Es cuando le cuenta sus planes de entrar a una nave voladora y salir junto con Armin del muro, para ver qué hay más allá. Cuando te hablo de esa conexión, es claramente en referencia a los Ackerman, quienes son referenciados por estos cuchillos. Así como Kenny con Levi, y así como el propio Kenny con enfrentarse a Uri Reis, llega el momento en el que el hombre del reflejo obligará a Mikasa a despertar sus poderes Ackerman, aquello que ocurría originalmente para enfrentar a los secuestradores y cuando Eren le decía que luche. Al hacerlo, durante este truco de magia, los poderes de Mikasa despiertan cuando ella está utilizando esa bufanda, que como te dije, en la obra está confirmado que la fundadora Ymir se veía reflejada en ese sentimiento que tenían, Mikasa y Eren, y cómo estaban unidos a través de esa bufanda. El acto de magia y el despertar de sus poderes Ackerman por el hombre reflejo, termina haciendo que Mikasa se retrase y no llegue a tiempo para acompañar a Eren y Armin a salir de la muralla. Encontrándose con Armin, llorando en el mismo árbol en el que ambos, siendo hermanos en otro universo, recogerían leña. Acá, debajo de ese mismo árbol, es donde Armin le informa que Eren ha muerto porque se estrelló la nave voladora. Lo importante de esta ova es que Mikasa entienda que existe un destino. Aunque no recorre el mismo camino ni ocurre de la misma manera, Eren está destinado a morir. La maldición de Ymir lo dicta de esa manera. Hablando de ella, se cumplieron los 13 años de Tom Xavier, ya escogido a su heredero, pero antes de darle al titán bestia, le revela que ha averiguado algo. Utilizando la sangre real, un titán con esta misma, es decir, el titán bestia de su heredero Zeke Jaeger, podría utilizar la coordenada si le roba el poder a los reis, anulando el voto de renuncia si coloca el titán fundador en otro contenedor, es decir, su hermano menor, Eren Jaeger. De esta manera, podría evitar el voto de renuncia y la sangre real de Zeke podría ayudar en vez de perjudicar al titán fundador. El último deseo de Tom Xavier es que Zeke Jaeger encuentre a esa persona, totalmente seguro que lo hará. A partir de ese momento, Zeke le dice padre a Tom Xavier, considerando que le ha salvado la vida, una vida que estaba condenada gracias a Grisha. Ese mismo año también se cumplieron los 13 años de Grisha. Los 13 años del titán de ataque fue cuando atacó el titán colosal y blindado, obligándole a hablar con la familia real, a quien ya había descubierto. El portador del titán de ataque era el único que podía detener la masacre del ataque de Marley. Freda reacciona al escuchar como Grisha pide por la vida de su esposa y de sus hijos, Eren y Mikasa, que se encuentran juntos en el Muro María. Hablando de los hijos de Grisha, al ver Zeke Jaeger la manifestación del voto de renuncia en Freda y escuchar los ideales de Carl Fritz, el antiguo rey de hace 100 años, hablar acerca de cómo ese es el destino de Eldia, perecer. Se da cuenta que Tom Xavier y él tuvieron la misma idea, que el pueblo de Eldia debe pagar por los pecados de sus ancestros. Se lo dice directamente a Eren, ¿Sabes? Creo que podría entenderme mejor con esa chica que contigo, casi casi. En relación a cómo sus pensamientos estaban conectados, aunque esto también demuestra cierta esclavitud. Algo muy curioso es cuando Eren reacciona ante las palabras de Grisha, escuchando cómo pide por Carla, su madre, y también cómo ellos estarán en peligro, o al menos su versión joven. Y es que esta tragedia estuvo cerca de evitarse, cuando Dana Fritz se encontró con un Bertolt Hoover, quien acababa de salir de su titán. Si ella fuese un titán común, se hubiese devorado al cambiante. Es un instinto, pero siguió su último deseo de reencontrarse a Grisha, siendo parte del destino que no puede evitarse. Así como el que decía a Frieda que le esperaba a los Eldianos, perecer, morir. El hombre estaba lejos de saber qué hacer con el poder de los titanes. A través de esa aparente inmortalidad, Carl Fritz les decía a los Eldianos que ellos deben morir, y pagar por los pecados de sus ancestros. Los ojos de Carl Fritz no le permitieron ver más allá. Y es que, como te dije, el titán bestial de Tommy Xavier ya había revelado la condición para que la coordenada sea utilizada. Un titán de sangre real y Eren deben estar en contacto. El pecado de Carl Fritz fue no escuchar a uno de los nueve grandes titanes. Desde el futuro, los poderes del titán fundador y de ataque se manifestaron. La habilidad secreta del Shingeki no Kyojin era ver las memorias de su heredero. Es así como Grisha sabía que Eren podría utilizar al titán fundador si juntaba a ambos de sus hijos. El propio Tommy Xavier ya ha llegado a esa conclusión al heredarle al titán bestia. Por lo que en un principio, Grisha quiere luchar para salvar a Carla, a Eren y a Mikasa. Aunque esto claramente formará parte de otro plan. El plan de Tommy Xavier era colocar al titán fundador en otro contenedor sin sangre real. Esa era parte de la fórmula para desbloquear o romper el voto de renuncia a la batalla. Y solo Grisha era capaz de hacerlo en ese momento. Solo Grisha cumpliendo esos 13 años de la maldición de Ymir. Esos 13 años en los que Carl Fritz se renovaba de contenedor en contenedor. Grisha en un principio no quería asesinar niños. Quizás recordando a su hermana menor. Quizás pensando que podría ocurrirle lo mismo a Eren y Mikasa que se encontraban lejos de ahí con la misma edad. Acá es cuando Eren se manifiesta desde el futuro. Zeke con su sangre real pensaba que esto era un simple recuerdo. Incluso Carl Fritz no podía ver a Eren y Zeke desde el futuro. Sin embargo, este era el presente. Estaba ocurriendo todo al mismo tiempo. Tanto Grisha como Frieda dudan de transformarse. Acá es cuando tiene que recordarle el inicio de esos 13 años. También negándose a llevar al titán de ataque. En el manga esta información se percibe mucho mejor. Y es que Eren Kruger le hace hacer un voto. Un voto de que pondrá en primer lugar a Eldia y recuperar ese lugar que tenían antes. Como te dije, la labor de un rey es salvar a su pueblo. Así es como termina recordándole los sacrificios de Dana, de Zeke, de sus compañeros. Sobre todo, el sacrificio de Faye siendo devorada. Que todo eso forma parte de un plan más grande en el que Grisha es una pieza fundamental en ese entonces gracias a Zeke y en el futuro gracias a Eren. Quien portará ese mismo poder llevando también el nombre de Eren como lo hace Kruger. Cuando intentaste darle la libertad a tu hermana menor. Así como Eren Kruger le hacía hacer el voto del titán de ataque, Eren le recuerda el porqué está ahí. Le recuerda a Eren Kruger, a Dana y todo lo que se ha perdido. Eren es ese magnetismo del destino que une al titán de ataque, al fundador y martillo de guerra. Zeke y la sangre real, su medio hermano. Todos formaban parte de un mismo rompecabezas como lo son los nueve grandes titanes. Esta es la historia que tú comenzaste. Eren finalmente lo logra. Escribe la historia. El titán de ataque se transforma para enfrentarse al titán fundador. Y es que quizás un error de nuestra percepción es que pensamos que el tiempo es una línea recta, que no puede ir hacia atrás. Con esto me refiero a que el futuro también puede escribir el pasado, desde la mitología que hablaba de Saturno, el planeta que rige el tiempo, en el cual existen personas que se hacen más jóvenes en lugar de más viejas. Lo que quiero que entiendas es que lo que estamos viendo es la fusión del titán de ataque y el titán fundador, algo que ya existe dentro de Eren. Curiosamente, el titán martillo de guerra fue devorado junto con este cristal del cual está hecha la base de los reyes. Lara Tibur se escondió cristalizándose como Annie, en este material que puede congelar el tiempo y los colosales dormidos debajo del muro. El poder inconmensurable del titán fundador no fue nada ante la furia de Grisha. El propio Roth describía que ese poder era invencible, no podía creer lo que sus ojos veían. Su hija había perdido. Grisha le devoraba, robando así al titán fundador. Cumpliendo parte de la ecuación que planteaba Tome Xavier, colocarlo en un niño sin sangre real. También acerca de este momento en el que toda la familia Reyes masacrada, Eren y Sig Jaeger platicaron de esto en el futuro. Que si uno de esos niños tuviese la oportunidad de matarle, lo haría sin dudar. Algo que momentos antes le gritaban a Frieda, que se transforme, que se devore a Grisha. El linaje de Carl Fritz es interrumpido después de 100 años, dejando como único sobreviviente a Roth de esta masacre. De cómo se perdió al titán fundador. Roth, así como Dana, ignorando a Bertolt, tenía una misión y otro papel que jugar. El de encontrar a su hija, Historia Reyes. Desde el futuro, en el año 850, 5 años más adelante, Eren, besando la mano de esta última sobreviviente e hija de Roth, vería este momento. Ese momento manifestando una expresión en particular que la fundadora Ymir presentará cuando Eren la libere de su esclavitud. Descubriendo lo que Grisha describía como un futuro devastador y horrible. En la misma sala del trono que ocurrió esa visión, nos encontramos con el rey falso, solo que bastantes meses atrás. Manteniendo esta mentira, es que se les informa a la cúpula que Roth Reyes ha recuperado a Eren e Historia para nuevamente hacer el traspaso del titán fundador y continuar el voto de renuncia a la batalla. En el ritual que lleva repitiéndose por más de 100 años, volviendo a manifestar a Carl Fritz. Sin embargo, Eren no es el único premio. El comandante Erwin también será citado por la corona, ya que quieren deshacerse de él y de la Legión de Reconocimiento. Armin se encuentra llorando después de asesinar a su primer humano. Para salvar la vida de Jan, ha tenido que asesinar a una de las secuaces de Kenny Ackerman. Levi le dice que es mejor mancharse las manos de sangre que perder a un camarada. Si las manos de Armin ya se mancharon, no hay vuelta atrás. Aunque también, en nuestro mundo, la legítima defensa en estos casos también ampara a la persona. Matar quizás no sea la solución, pero para defenderse está justificado, al menos entre humanos. Acá pasaremos a la segunda temática interesante que está relacionada con Dimo Rips, el jefe quien movía todas las provisiones de Trust. El muro de Rose dependía totalmente de este hombre. Era el jefe que movía las provisiones y las había donado para el Día del Rey, el Día de los Fritz. También trabajaba para Kenny Ackerman y la Policía Militar Interior, la verdadera, no los vagos que disfrutaban. Levi, a partir de ahora, utilizará a Dimo Rips, aunque esto será también su sentencia de muerte. Kenny Ackerman le había contratado para un trabajo, recuperar a Eren Historia. No le necesitaba para más. Por su parte, la legión de reconocimiento con la muerte del pastor Nick y el comienzo de la persecución hacia Erwin ha comenzado también a moverse. Hanji le informa de las palabras de Eren acerca de la memoria con Ymir, revelando que quizás Eren haya sido secuestrado para ser devorado o cambiar de contenedor el poder que posee, sin saber que se trata del titán fundador. De ahí, que Rod Reis se haya movido junto con la Policía Militar Interior para hacerse con él. Dijel Sanes y Ralph son engañados por Dimo Rips para ser capturados por la legión de reconocimiento. Ellos no utilizan el equipo de maniobras. Como puedes ver, no estaban acostumbrados a él. Se movían entre humanos. Ellos trabajaban directamente bajo las órdenes de Rod Reis y eran de los pocos soldados que tenían conocimiento de la verdad del poder del titán fundador. Dimo le dice una frase muy interesante a su hijo Flegel, que tiene que tener buen olfato para las personas. Hacer una inversión a largo plazo depende de la persona. La legión de reconocimiento eran personas en las que valía la pena depositar su confianza. Aunque esas palabras parecen ser opuestas a lo que experimenta Dijel Sanes, mencionando que Hanji y Levi le han torturado sin preguntar nada, únicamente le han lastimado por mero gusto. Y es que le han desviado el nariz y arrancado uñas. No ha dejado de gritar. El perpetuador de la muerte de los padres de Armin se encuentra gritando y él no sabe qué es lo que ha hecho. Este menciona que matan humanos simplemente por las diferencias de pensar. Algo con lo que Armin no parece estar de acuerdo con matar como asesinaron a sus padres. Dijel Sanes continúa confesando sus crímenes. Él no solo ha exterminado a los padres de Armin, se encargó también de torturar a un profesor que sabía demasiado, el padre de Erwin. Él ha participado en velar todos los secretos de Eldianos que estuvieron cerca de averiguar la verdad con la cual se crearon las murallas. Verdad que solo conocía Carl Fritz y la familia real. Para él eran pequeñas llamas que pudieron crear un incendio. También estuvo presente en la muerte de la madre de historia. Por lo tanto, puedes ver la clase de trabajos por los que la policía militar interior no necesitaba el equipo de maniobras. Según él, actuaban bajo las órdenes del rey. Y que el rey era el único que podría poseer esa verdad. El único que estaba del lado del bien. Por lo tanto, ellos simplemente hacían el trabajo sucio para mantener la paz, para hacer un bien mayor. Algo que Hanji y Levi entenderán más adelante. Que los humanos se manejan bajo esa dualidad. El bien a veces conlleva el mal. Al rezar desde los tiempos de Uri, él interpretaba que el poder de Dios le daba autoridad de hacer las más horribles labores. Hanji y Levi logran engañarlo. Amenazan a Ralph de muerte y le hacen leer unos diálogos falsos. En los cuales este pedía comodidades similares a los de la policía militar. Los que ya te dije eran bastante vagos. Solo se preocupaban por ellos mismos. Utilizando esta trampa, revelarán algo muy importante para la época. Quienes eran la verdadera familia real. De Yel Sanes al sentirse traicionado por Ralph. Tiene que traicionar él al rey. A quien había jurado proteger incluso con su vida. Revelando que los reis eran la verdadera familia real. Algo que le pasará factura más adelante. Este, pensando que Ralph los había traicionado. Terminó cometiendo él mismo la traición. Algo muy importante de esta escena son las gafas de Hanji. En entrevistas, Hajime y Sayama había mencionado que cuando Hanji llevaba o se quitaba las gafas. Representaba hasta cierto punto un cambio en la intención de los diálogos y de la personalidad. Te menciono esto porque este diálogo es importante a futuro con Flush y los yageristas. Acá se habla de la gran farsa cósmica. Como te dije, De Yel Sanes pensaba que estaba del lado del bien. El rey. El titán fundador y más fuerte. El cual podía escribir la historia a su antojo como ellos la hacían ocultándola y velando los secretos de los muros. De Yel Sanes le decía a Hanji que alguien tomara su lugar. Tanto él como un villano. Como ellos ahora que son héroes. O aparentemente están buscando revelar la verdad por hacer un bien mayor. De Yel Sanes consideraba que el bien mayor lo hacían ellos. Con los secretos del voto de renuncia a la batalla. Por lo tanto, le advertí a Hanji que quizás en el futuro, ella se encuentre ahora en su lugar. Refiriéndose a la legión de reconocimiento y como tendrán otro enemigo humano. Un enemigo humano que si sepa como combatirles. Buena suerte Hanji. Le decía a Yel Sanes de manera irónica. Sabiendo que quizás el destino que le esperaba la legión era uno muy terrible. Hanji claramente se arrepentiría de ser comandante. De continuar este camino. Pero claro, ya estaba atrasado y ellos genuinamente no tenían ninguna intención malévola. Ahora tocaría recuperar a Eren Jaeger y al titán fundador. Finalmente, había sido atrapado por alguien que sí lo devoraría, a diferencia de los guerreros. De vuelta en la ciudad, Flegel detiene a su padre para orinar. Aunque esto también lo condenará a muerte. Así como Erwin perdió al suyo por la policía militar interior. Flegel es consciente que su padre es asesinado por Kenny Ackerman. Este claramente le reclama que ha trabajado para la legión. Sabe que ha entregado a dos elementos. Matijel Sanes y Ralf, quienes están siendo torturados y seguramente habrán revelado algo importante. Este también revela que su sobrino es un Ackerman, que él lo crió. Y precisamente eso ocurre. Ralf y Dijel Sanes revelaron que Rod Reiss era el verdadero monarca de las murallas. Mientras tanto, Erwin Smith está planeando una nueva estrategia para enfrentarse a aquellos que asesinaron a su padre. Para eso, necesita al jefe de la guarnición, Dot Pixis. Este le advierte que la policía militar ha comenzado a moverse y que le espera algo importante. Aunque Pixis seguramente ya conoce del futuro arresto de Erwin. Algo que le confesará más adelante. Bien, Erwin le confiesa una verdad muy importante. Y acá, si no has leído el manga, te revelaré dos elementos. Erwin, de lo que le habla a Pixis, es de la experiencia con su padre cuando era un niño. Mencionándole lo que ya hemos hablado en esta serie de resúmenes. El padre de Erwin le había revelado al pequeño que los humanos se convertían en titanes. Y posteriormente, esos titanes se convertían en la muralla. Debido a eso, fue asesinado. Erwin le explicaba a Pixis como la muralla y la monarquía han intentado guardar todos estos secretos de la verdad de los muros. Aunque la posición de Pixis es verdaderamente interesante. A él no le interesa la verdad de los titanes ni nada de eso. Solo salvar vidas. Hanji aparece para informarle de algo fundamental. Y es que la familia real, Fritz, no son los que controlan la muralla, sino los reis. Por lo tanto, Erwin le propone a Pixis cambiar de monarca sin una guerra. Únicamente utilizando el reclamo de historia, la verdadera de sangre real, para quitar a Fritz. También el destino de Pixis será el de ser transformado en un titán. Así como describía la historia del padre de Erwin. Este, así como Eren tapando la muralla de Trost, dice que considerará todos estos elementos a futuro. Y es que al día siguiente, a Erwin le espera un día bastante ajetreado. En el que Pixis será la pieza fundamental de todo su plan. De camino a ver al comandante, Hanji se ha encontrado una multitud alrededor del cuerpo de Deemo Rips, quien acababa de ser asesinado por Kenny. Ellos han planteado una coartada debido a que la legión era quien lo había atrapado con anterioridad. Así que Erwin será juzgado. Antes de esto, declara Hanji como la sucesora al título de comandante de la legión de reconocimiento, si algo le ocurre. A la mañana, Erwin es citado por la policía militar para ver el cuerpo sin vida de Deemo Rips. Acá tenemos un dilema muy importante que ocurre en segundo plano. Estos policías militares perseguirán después a Flegel, el hijo de Deemo, por lo que sabían que se encontraba cerca. Erwin también se ha ganado parte del desprecio del pueblo. Como te he explicado, Deemo y su compañía eran quienes movían todos los víveres, por lo que esta muerte ha afectado al pueblo. Imagínate que alguna de esas personas vendía, no sé, frutas, carne, y con la muerte de quien transportaba todo esto, se ha entorpecido el comercio. Varios han resultado más que afectados. El comandante, al ver este cuerpo, esta injusticia, similar a la que él experimentó con la muerte de su padre, quien murió en un accidente en una de estas capitales, puede ver como parte de la historia se repite. Y es que la policía militar ha hecho lo que quiere. También ha arrestado a los cuerpos de la legión de reconocimiento. Kenny Ackerman, como te dije, sabía que Ralph y Dijel Sanes habían sido entregados por Deemo Rips. De ahí que utilicen estas medidas drásticas. Y es que en el anime se ha inventado una razón un poquito más sencilla para el arresto de Erwin. La policía militar le ha acusado de violar las cláusulas de común acuerdo de la humanidad. Es decir, ser un traidor a Eldia, monopolizar el poder de los titanes y conjurar esta conspiración en la que Deemo Rips ha sido asesinado por intentar liberar a Eren de la legión de reconocimiento o algo así. Este jura ante su viuda y ante todo el pueblo afectado que la vida de Deemo no será en vano. Mientras tanto, en todas las ciudades se ha anunciado que la legión de reconocimiento y sobre todo el escuadrón de Levi son criminales muy peligrosos a los cuales la policía militar ha estado buscando. Levi no parece muy contento con el retrato que han hecho de él. El escuadrón de Levi se encontrará con dos aliados inesperados aunque piensa que son enemigos. Por su parte, Erwin Smith es confrontado por la corona. La única diferencia entre deshacerse de él y deshacerse de su padre es que él es el comandante de la legión. Requiere de un juicio, pero ya han decidido su destino. Por su parte, Nile, quien fuese compañero recluta de Erwin, le está dando explicaciones a la prensa acerca del equipo antimaniobras que se ha visto. Este pertenece a la policía militar interior y no se ve usualmente por la ciudad. Por lo tanto, Nile tampoco sabe del todo qué responder ese equipo que ni él ha utilizado y sin embargo, ha hecho estragos en bastantes puntos importantes de la ciudad ya que tejados y ciertas propiedades han resultado dañadas. Algo que hasta cierto punto tiene que ser censurado. No es necesario el voto de renuncia para que la historia sea escrita por el rey. Mientras tanto, la policía militar interior se encarga de terminar el trabajo con Flegel. Ellos habían arrestado a Erwin. También acá tenemos un elemento importante cuando Hange lo rescata. Viendo los tejados y el daño a la propiedad que ha ocasionado el asalto de Levi contra Kenny y todo el equipo de escuadrón antipersona por el cual la prensa ha estado preguntando. Hange le convence que trabaje con ellos para hacer justicia por la muerte de su padre. A lo que Flegel se encuentra bastante rendido con respecto a esta posibilidad. La policía militar es inaludible. Él piensa que es mejor desaparecer o morir. Sin duda, como ya explicamos, a diferencia de Erwin, no todos tienen un juicio, como su padre, que fue asesinado en plena calle y utilizado simplemente para que la policía militar tenga un pretexto para arrestar a Erwin. De mala gana, Hange y Sue termina convenciendo y llevándose a Flegel para hacer justicia por su padre. Mientras tanto, la legión ha arrestado a Hitch Dreyse y Marlo. Aquellos eran compañeros de Annie y Leonhardt en la policía militar y Hitch era su compañera de cuarto. Marlo se nota impresionado por Levi, a diferencia de sus propios superiores que no hacen nada, reconociéndole. Por su parte, Hitch se siente molesta y dice que Annie desapareció debido al plan de la legión en Trust, aún sin conocer que ella era la titán cambiante, la titán femenina, la razón por la cual ocurrió todo eso. Se termina enterando justo en ese instante que su compañera de cuarto era aquella enemiga, siendo un momento muy similar a como Jan le hablaba a Bertolt acerca de su forma curiosa de dormir. Ellos se encontraban relegados haciendo una labor común, únicamente vigilar porque ya se había dado el anuncio de la legión. Ellos discuten si asesinarlos o dejarlos ir. Sin duda, los policías militares no tendrían esa compasión hacia ellos, aunque como te dije, ellos son de primer nivel, no tienen mucha injerencia en las decisiones de la policía militar, como el escuadrón de Kenny o los que están buscando a Flegel. Son una rama un poco más inocente. Para probar un poco lo que ya habían comenzado antes que tienen que hacer girar al enemigo, Levi le encarga a Jan que se encargue de desaparecer a Hitch y Marlo, aunque en el transcurso llegan a conectar a través de una idea en común. Annie ya les había hablado de Eren, y Jan parece identificar algo de eso en Marlo, quien intenta convencerle que pueden trabajar para él, que admira al capitán Levi, incluso comprometiéndose a unirse a la legión si le da la oportunidad o el beneficio de la duda. Jan monta un espectáculo en el que termina probando las intenciones de ambos, descubriendo cierta nobleza en Marlo, con quien finalmente entablará una relación bastante cercana cuando se unan a la legión, sin embargo es este momento el que termina creando esa confianza. Hitch se acerca para pegarle en la cara de caballo, algo que le grita directamente a la cara, cara de caballo. Ahí es cuando Marlo descubre que se trataba de una trampa o una prueba. Ambos han aprobado. Y nuevamente escuchen de aquella persona de la que Annie ya les había hablado, Eren Jaeger. También es importante resaltar como Jan parece no querer asesinar a Marlo precisamente porque él quería ser un policía militar, al igual que Marco, querían trabajar para el rey. Los que verdaderamente trabajan para el rey tienen una base cerca de ahí, y es que ambos reclutas de la policía militar han ayudado a la legión a hacerse con uno de los campamentos de la policía militar y así averiguar sus verdaderos planes. Acá, uno de los generales es interceptado por Levi, recibiendo el ataque feroz de una carroza del escuadrón de Levi, quien tiene su primera misión después de haber conversado acerca del enemigo humano, que tienen que atacar lo que es mejor mancharse las manos de sangre, aunque no tanto, solo le lastiman las piernas, pero no matan a casi nadie. Acá, es cuando se hacen con un soldado un poco curioso, al cual interrogarán para descubrir cuál es el propósito de tanto alboroto. Flegel también es conducido hacia una trampa. Acá, por fin la policía militar después de perseguirlo casi todo el día, se ha hecho con el hijo de Demon Rips. Han evitado el castigo de sus superiores, lo único que importa. Aunque esto también es parte del plan de Hanji, ya que ellos terminan confesando la verdad detrás de la muerte del jefe Demon Rips, que esto, como ya te he dicho, ha afectado a toda la ciudad, la cual se encuentra oculta en este edificio, escuchando cómo la policía confiesa la verdad a Flegel, quien está a punto de ser ejecutado. Recuerda que no todos tienen juicio. También esto es importante para descubrir las intenciones del rey, como decía Eren Kruger, un rey que no protege a su pueblo, no puede ser llamado rey. A este rey no le interesaba ni la gente de Trost, o al menos a la monarquía, y menos la gente de afuera de los muros. Ellos escuchan directamente cómo son reemplazables. La legión finalmente les ha agarrado con las manos en la masa, descubriendo las intenciones, al menos, de la policía militar. Pero a veces no basta con que uno lo descubra. El plan de Hanji ha hecho que todos los pobladores escuchen directamente la verdad de aquellos que tienen el poder en la ciudad, descubriendo que no les interesa hacer el bien, simplemente a salir beneficiados. Flegel recupera la confianza, y se declara como el nuevo jefe de la compañía. Aquellos problemas con respecto a la mercancía se han terminado. Este también se ha ganado el respeto del pueblo y de todos aquellos contactos de su padre. Las palabras de su padre de tener olfato para las personas se han cumplido. La legión cumplió su parte. Levi, del otro lado, está intentando interrogar a este policía militar para averiguar sus intenciones, el cual simplemente alardea del destino de la legión de reconocimiento, del cual comenzará con la muerte de Erwin Smith. La policía militar parece estar bastante segura que la legión desaparecerá cuando Erwin sea ahorcado. Y es que, como te dije, el juicio es un mero trámite. Su destino ya ha sido sellado, al menos a los ojos del rey, que es lo único que importa junto con la monarquía, los cuales le manejan. Aunque este tipo no podría estar más equivocado. Hablando del rey de Roma, Erwin recibe una visita de Nihil. Acá, este le pregunta acerca de Marie, un interés en común que tenían cuando jóvenes, ambos, estuvieron enamorados de ella. Este averigua que ella vive en el Muro Rose, parte importante de la estrategia de Erwin con respecto a lo que platicó con Pixis acerca de derrocar al actual rey Fritz. De ahí que sea la importancia de esta pregunta. Nihil quiere saber el plan de Erwin a su destino, pero este no le revelará nada. Ya ha planeado todo con Pixis. Ha llegado de nuevo el día. La corona ya ha hecho su veredicto. Simplemente hace falta hacerlo oficial a la luz de las ramas del ejército. Erwin tendrá el mismo destino que su padre, al menos uno muy similar, asesinado para ocultar la verdad y beneficiar a estas personas. Es acusado por violar la sexta cláusula de la humanidad y monopolizar el poder de los titanes, actuando así en beneficio personal, utilizando a Eren para este propósito. Eso se ha informado. De ahí que comiencen a montar todo el espectáculo para los burgueses, que vean como Erwin, el comandante de la legión, será ahorcado frente a todo el público. Aunque todo este montaje será utilizado para algo más. Acá, Erwin comienza a explicarle a la corona lo necesaria que es la legión de reconocimiento, comenzando a dar un ejemplo muy importante, que ellos no necesitan un escudo para el enemigo que se encuentra afuera de las murallas, que necesitan una espada para defenderse. Si la legión cae y los titanes entran, la humanidad estará condenada, ya que los recursos son limitados, y ellos por más dinero que tengan, no pueden crear más recursos. Eso es bastante importante de entender. Si los recursos comienzan a faltar, la humanidad tendrá un enemigo adentro, que serán ellos mismos peleándose por sobrevivir, más el que vendrá. Aunque como ya hemos dicho, aparentemente el rey Kalfritz había determinado que ese sería el destino de Eldia, si Marley así lo decidía. Erwin trata de convencerlos que la legión y él aún son necesarios. A pesar que la corona ya tiene decidido su veredicto y también la forma de acusarle, no está preguntando si la legión es necesaria. Lo que están preguntando es si Erwin como tal sigue siendo necesario, ya que ha sido acusado por utilizar el poder de los titanes en beneficio propio, y no tiene manera de no probar que esto sea así. Por lo tanto, no le dan el beneficio de la duda. Otro elemento importante es la participación finalmente de Pixis. Aquí tenemos varios elementos importantes en común. Pixis y Nihil beberán el fluido del titán bestial y serán transformados en titanes. Básicamente junto a Erwin, todos han sido víctimas de alguien de sangre real, el titán bestia de Sieg Jaeger. Casualmente, el rey Fritz ha colocado a este rey falso. Su sangre real es por lo que quieren asesinar a Erwin en este momento. Pixis lo que quiere priorizar es mantener la comida de titán, es decir, mantener la mayor cantidad de ciudadanos vivos, para no decepcionarlos en dado caso de que ellos sean los que entren. Por lo tanto, comienzan a deliberar la situación de Erwin. Acá tenemos que la monarquía hace un procedimiento hasta cierto punto falso. Hacen con que van a deliberar y platicar entre ellos del destino de Erwin, considerando sus palabras y considerando la posición de Pixis y la otra policía militar. Así proceden a dar el veredicto. Esta era una muerte anunciada. El comandante es declarado culpable y será ejecutado en ese mismo momento. Ya habían preparado la horca incluso antes que comience esta formalidad. Nail se pregunta si ese es el destino final de Erwin. Si no tiene un último, haz bajo la manga. Como ya habíamos platicado, Pixis será transformado en titán y escucha las palabras del padre de Erwin, por lo que le pide a su mano derecha que actúe. Esta informa que en Karanés, donde vive Marie, la esposa de Nail, ha atacado el titán colosal y blindado, lo cual ha colocado a la humanidad en un nuevo estado de emergencia. La monarquía no se puede creer que en ese momento haya ocurrido. Sin embargo, Pixis, demostrando su punto, prioriza la entrada de refugiados como ocurrió entre el Muro María y el Muro Rose, aunque esto trajo bastantes problemas con la comida, obligando a sacrificar a muchísimas personas. La monarquía decide todo lo contrario. Deben de cerrar los muros, que ningún refugiado entre, ya que la muralla china no puede albergar a tantas personas. No hay recursos. Lo que dijo Erwin, tienen dinero pero no pueden multiplicar el PAM, no pueden hacer más recursos. La gente no puede depender de alguien así. Además, hay que recordar que para vivir en la muralla china se requieren permisos de la iglesia de los muros o tener muchísima plata, por lo que el plan de ellos es bastante macabro. Ya que Rod ha recuperado al titán fundador, pueden borrarle la memoria a la humanidad, ser una pequeña colonia de humanos viviendo bajo todos esos lujos. Pueden borrarle la memoria a todos aquellos refugiados y simplemente asesinarlos y hacer como que no ha pasado nada, como que el muro china es el único que ha quedado de la humanidad. Esa es la solución de la monarquía ante el aparente fin de la humanidad, salvarse ellos, dejar que el barco se hunda e irse en uno más pequeño. Nail se niega a seguir estas instrucciones de no permitir a los refugiados, primero porque su esposa y sus hijas están entre esos refugiados, y segundo porque ha visto del equipo de maniobras antipersona que maneja esta sección de la corona. Aunque esta es una trampa en la que no están solos. También se encuentra el generalísimo Darius Sackley, aquel que había juzgado que la legión de reconocimiento sean los que se hagan responsables por Eren Jaeger, y que también había dictaminado que Levi sería aquel que le quitaría la vida en dado caso que Eren sea un enemigo. Por lo que también la aparición del equipo de maniobras antipersona le llama la atención, ya que él maneja las tres ramas del ejército. Él es responsable también por Pixis, Nail, Erwin, pero no por Kenny Ackerman. Por lo tanto esa fuerza con la que actúan debajo del agua es bastante alarmante si hablamos en términos de jerarquía. Ni Pixis ni Sackley se enseñan sorprendidos por la decisión de la monarquía de únicamente salvarse ellos. El calvo de Pixis le explica que él quería priorizar únicamente salvar a la mayor cantidad de humanos y que ellos tenían el beneficio de la duda porque han mantenido esa paz por más de 100 años. Una revolución quizás tampoco hubiese sido la solución, pero al ver que no les interesa proteger a la humanidad es que tienen que actuar derrocándolos. La diferencia no es únicamente económica, ambos poseen razas diferentes. La monarquía no puede ser transformados en titanes ni perder sus recuerdos. A diferencia de todos estos eldianos que como te dije muchos serán transformados por el fluido de médula del titán bestial de Sik. La policía militar interior y la monarquía son finalmente derrocadas. Kalfritz y su linaje fueron interrumpidos hace 5 años y ahora han perdido la corona y el control de las murallas. Esta gran arca de Noé, llamada Eldia, ya no son dos barcos por separados. Ahora conformarán un único barco y un único destino. También es muy importante aclarar que ninguno quería la corona ni el poder que ellos tenían. Los soldados y guerreros no hacen buenos reyes, solo hay que visitar Game of Thrones que nos presenta un trono similar para entenderlo. La corona termina revelando que ese Fritz sin duda era un actor, era falso. Peor que el mandarín del universo cinematográfico de Marvel y aquella paupérrima Iron Man 3. El trono queda vacío. La ejecución de Erwin ya no se llevará a cabo. Hanji y Moblit se acercan para reunirse con el escuadrón de Levi para darles la buena nueva. Ya no son aquellos fugitivos buscados por la policía militar como se encontraron a Marlo y Hitch. Ahora, finalmente son libres. Han derrotado el silencio de la corona. Un momento importante es cuando Flegel convence a Roy de publicar la verdad. Ya que como te dije, la libertad de expresión no era algo que existía en las murallas. No se necesitaba el voto de renuncia para que la gente común conociese solo lo que la corona quisiera que conociese. Tener ese velo constante acerca de la realidad en la cual existían. Desde la perspectiva de alguien que no manejará la jerarquía de las murallas, esta parece la mejor noticia de todas. Ahora, la única labor sería recuperar a Eren. Un momento favorito es cuando Hanji y Levi hacen contacto visual cuando este le informa que ha perdido a varios de sus hombres. Darius Ackley, que tiene cierto sentido poético por la política, en el mismo lugar donde Erwin iba a ser ahorcado frente a los burgueses, les informa que el verdadero horcado fue el rey falso Fritz. Darius Ackley construirá otro monumento para el resto de la monarquía similar a esta horca. Darius y Erwin hablan acerca del futuro de la humanidad. Este duda si lo que hicieron fue lo mejor. Claramente Erwin no quiere el control de las murallas. Es una gran responsabilidad, sobre todo que no conocen realmente el mundo más allá de la muralla. Como él dijo, desde niño tenía la duda la existencia de más humanos. Para Ackley, Erwin no pudo llegar en mejor momento. Él odiaba a esa monarquía y antes de morir, los hubiese puesto en su lugar. Como te dije, él luchaba contra otra clase de monstruos, unos más políticos. Por eso construirá un monumento para poner de cabeza a los burgueses que le decían sangre común o que podía perder sus recuerdos. Durante el camino a la capilla de los reyes, el lugar en el que Frida fue devorada por el padre de Eren, Hange comienza a revelar ciertos elementos extraños con la verdadera familia real. Como hace cinco años, durante la caída del Muro María, esta capilla fue destruida y después reconstruida con los recursos del Lord Reyes. A Hange le llamaba la atención la gran destrucción que hubo en esa capilla. Los ladrones tampoco pudieron llevarse mucho, por lo que claramente todo apunta a que un titán pasó por ahí. Llegando a la conclusión de que hubo un ritual para transformar a alguien en titán, lo cual será parte de su plática. Armin se pregunta a quiénes habrá devorado Eren para adquirir su poder titánico y en qué momento ocurrió eso. En esa capilla justo debajo del altar se encuentra la Cueva de los Reyes, en el cual tiene lugar este ritual cada 13 años, en los cuales la maldición de Ymir se lleva al descendiente de Kalfritz, el cual renueva de cuerpo y sus ideales, imponiéndolos en el nuevo contenedor. De hecho, en la serie así se maneja. Historia es llamada contenedor. Historia tarda de explicarle que sus ideales son los mismos que los de Eren, utilizar al titán fundador y controlar a los titanes. En verdad, tienen la misma idea. Lord Reyes, a pesar de haber visto cómo el voto de renuncia hizo que su hermano y su hija pierdan sus propios ideales, no entendía que era imposible debido a su sangre real. Espero que veas la similitud entre la orca y entre este lugar donde se lleva a cabo la sucesión del titán fundador. Acá tenemos un momento similar a cuando Eren toma la mano de Historia y ve el futuro. Rod Reyes cree que Historia recuerde a su media hermana y también provocar que Eren recuerde lo ocurrido ahí cuando se devoró a Frieda. Lo importante es que el titán fundador oculta las memorias de Historia cerca de Frieda esta se eliminaba de ella. Así como también los recuerdos de Eren se desbloquean conociendo así la verdad se ha devorado a su padre para adquirir al titán fundador aunque esto ha sido provocado en parte por su versión futura que ha orillado a que esto sea posible fusionando ambos poderes finalmente. El tiempo como te dije a veces no es una línea recta. Otro elemento clave son los lentes Eren encuentra los lentes de Grisha así como Zeke sostenía y comenzaba a utilizar los de Tom Xavier por lo que todas las memorias a través de la sangre real y el fundador se conectan acá con Eren Historia los recuerdos reprimidos de esta misma y Sig Jaeger hay que recordar que todos formaban parte del mismo rompecabezas. Una palabra clave que Roth utiliza para comenzar a disuadir a Historia de heredar al titán fundador es Hermana Mayor al desbloquear sus memorias Historia le habla acerca de Frieda describiéndola algo que Roth reconoce enseguida esta le dice que su hermana mayor sigue viviendo dentro de Eren que sus recuerdos no se han perdido para siempre y que así como Kyle Fritz se manifestaba en su padre y en su hermano y en su hija las memorias de Frieda pertenecen a algo más y pueden ser recuperadas por ella. El pecado de su majestad Roth Reis es lo que describía el búho repetir los mismos errores una y otra vez quería que alguien de sangre real finalmente cambie las cosas mágicamente utilizando el poder de los titanes quizás el hecho de que Grisha padre de Eren haya robado ese poder sea una señal divina que ha llegado el momento de despertar esas habilidades ocultas que le pedían a su padre que utilice a pesar que la sangre real es precisamente lo que limita a este poder también esta acción convenía a la monarquía porque como te dije su intención era borrar los recuerdos de las personas en dado caso de que ese aviso de que han destruido el distrito de Caranés sea real a pesar del voto de renuncia a la batalla como se ha visto en Frieda borrándole las memorias e historia esta habilidad del titán fundador aún puede ser utilizada Kenny le informa de la situación que existe afuera de esta capilla que se ha armado una revolución y que incluso han descubierto la verdad del rey falso Rod sigue mirando con desprecio al perro de Uri ya que así lo describía haciendo referencia a que era un tipo callejero y sin educación a pesar de que Rod es igual de ignorante con respecto al poder de los titanes mientras tanto Darius Sackley disfruta de su obra maestra como espero estés disfrutando tú de este video y apoyes acá este finalmente ha puesto en su lugar al monarca el cual decía que le borraría la memoria a la humanidad que él era el único inmune a todas las desgracias que ocurrían en las murallas la tortura de Sackley para él consistía en meterle este aparato por el recto y alimentarlo inversamente similar al cien pies humano aunque desconozco si alguna vez fue efectivo para extraer nutrientes o si realmente cagó por la boca para Sackley estaba claro el mensaje y esta obra estaría completa así como este video cuando sea vista por la gente finalmente había conseguido su venganza lo que le decía a Erwin querer poner en su lugar a esta gente antes de estirar la pata y morir con una bomba Darius Sackley morirá al explotar esa silla en el futuro Pixis y Erwin tienen una plática interesante acá con cierta vergüenza Pixis le confiesa que sabía de su arresto que incluso pudo haber traicionado a Erwin también en parte de su plática se toca el tema que existían linajes como el monarca que está torturando Sackley que no pueden ser transformados en titanes algo muy curioso porque Pixis será transformado y como sabes Erwin no logrará esto porque Levi decidirá darle el poder del titán colosal a Armin Arleth el cual será el que asesinará a Dot Pixis en su forma titánica este le confiesa a Erwin que su único objetivo es proteger a la mayor cantidad de gente durante el camino a la cueva de los reis Mikasa confiesa como fue su despertar y es que habla acerca de sus padres que eran de diferente raza su padre era Ackerman lo que nos interesa en este punto de la plática ya que Levi le pregunta acerca del momento en el que despertaron sus poderes claramente por el secuestro y por las palabras de Eren de que luche este trata de advertirle que Kenny Ackerman es como ellos es como tener un Levi en el bando contrario y que todos los Ackerman han pasado por ese momento de despertar algo que Levi experimentó al ser entrenado por él y Mikasa con el encuentro con Eren pero no sabemos qué es lo que ocasionó el despertar de Kenny Ackerman eso siempre será una duda también en este apartado conoceremos un poco más de la policía militar interior la cual no era manejada por Darius Ackley ellos encuentran resguardando la capilla de los reis esperando enfrentarse a la legión de reconocimiento y que el ritual se lleve a cabo finalmente llegan hasta el altar donde se encuentra el pasaje a la cueva de los reis lugar que había sido descubierto por Grisha hace bastantes años atrás a través de Traute Carven descubrimos que la policía militar si tiene un objetivo quizás el de la legión sea explorar el mundo exterior pero ellos quieren hacer realidad el sueño de Kenny Ackerman y es que hace dos años atrás después de la muerte de Uri el capitán Ackerman fue nombrado líder del escuadrón antipersona estaban bastante desanimados en realidad no tenían ningún objetivo o labor noble más que asesinar y contener humanos como el padre de Erwin los padres de Armin etc labores un poco sucias por lo que ser un mercenario glorificado era mejor que ser una víctima como había sido Flegel o todos los que ya te mencioné Kenny les explica su sueño lo que sabe aprendido de su abuelo que puede robar el poder del titán fundador que puede hacer realidad un gran sueño para ellos aunque esto es una mentira solo que él no lo sabe Levi le recuerda las palabras a su escuadrón en el altar es momento de mancharse las manos no pueden dudar los enemigos no son titanes son otros humanos tienen que recuperar a Eren acá tenemos la dinámica se van a enfrentar a otro grupo similar a la legión de reconocimiento como lo que les espera en Marley pero ellos no tienen el mismo equipo no tienen la misma tecnología Rod se acerca con el suero del titán más fuerte de todos un titán que puede medir el doble del colosal muy similar al titán de Eren al comenzar el retumbar de la tierra y activar la coordenada y esto es fundamental porque Eren al ver el inicio de este ritual recuerda como su padre lo transformó hace cinco años en esa misma cueva Eren y Zeke desbloqueando todas las habilidades escondidas en Eren lograron que el retumbar sea una realidad y como Eren estaba destinado a ser escogido como el titán fundador por él mismo del futuro por su propia voluntad trascendiendo el tiempo y el espacio los caminos el verdadero poder de Dios y con esto llegamos al final de la octava cronología gracias por llegar al final del video te recuerdo que la canción que está sonando The Man Who Sold The World es la que me tienes que decir en qué videos está incluida para ganarte una de estas antologías que tiene capítulos de Shingeki coloreados escogidos algunos por el público japonés por ser los mejores y más intensos otros por Kawakubo Shintaro y otros por el autor original Hajime Isayama este es el primer volumen de dos por lo que podríamos regalar un segundo si estas tecnologías se ven por favor apóyalas porque en verdad estoy haciendo lo posible para levantar este canal de verdad el hecho de que llegues al final de estos videos que les des me gusta que los compartas y que veas las otras siete colecciones que conformarán la narración completa de la serie ya conociendo el inicio y el final al mismo tiempo es algo que realmente quiero presentarte y compartirte muchas gracias por disfrutar Shingeki no Kyojin aquí en este canal conmigo estamos viendo en la siguiente que ya sabes que estaré subiendo estos videos regularmente y tendrán esta duración de aproximadamente una hora muchísimas gracias gracias Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin